Estos están hablando ahora de supermercados públicos, supermercados autogestionados por los trabajadores con forma de cooperativa. No solo es posible, ya no se ha aprobado y hoy sería más necesario que nunca. Adelante, móntalo, Pablo, monta el supermercado público, dale caña. ¿Qué haces aquí en la base? Hablando, monta un supermercado público, hazlo, ¿vale? ¿Qué es? Autogestionado, tal, venga, pues coge a un montón de trabajadores, te pones tú ahí también y autogestionáis un supermercado, tío. Y cuando ese modelo claramente tenga un éxito arrollador, cuando de repente todo el mundo dice, tú has visto lo maravilloso y lo bien que funcionan los supermercados públicos de Pablo Iglesias, en ese momento coges, ¿vale? Y estos supermercados autogestionados los expandes, tío. Y que todo el mundo, todos los barrios, haya un supermercado autogestionado por las trabajadores en forma de cooperativa. Hazlo, hazlo. ¿Qué haces, tío? Hablándome de hazlo, hermano. Y además de intervenir los precios de los productos básicos para evitar los abusos de los grandes supermercados, hiciéramos un supermercado público. Dale caña, tío. Dale caña, tío. Una cooperativa autogestionada con trabajadores. Dale caña, hermano. El Facuo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Voy a terminar de ver lo de los supermercados públicos de Iglesias, pero... La diferencia entre un supermercado público y uno privado es fácil de entender. El público necesita ser eficiente, pero no persigue el lucro ni los grandes beneficios, sino satisfacer una necesidad social. Eso, justamente eso, le da una enorme ventaja competitiva que le permitiría... No le da ninguna enorme ventaja competitiva, Pablo. No le da ninguna enorme ventaja competitiva porque lo que sucede con lo público, que no sucede con lo privado, ¿vale? Y esto lo hemos visto con Ángela Rodríguez Pam hace un segundo, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Aquí. Estaba reconociendo que había 80 millones, ¿vale? De una financiación, de un pacto de Estado y tal, que no sabía dónde se habían metido. Lo que pasa, ¿vale? Con lo público, es que como no existe una presión externa, como no existe una fiscalización de en dónde te estás gastando el dinero, como no existe eso que tú dices que sigue, que es la búsqueda de la eficiencia para poder ser competitivo, ¿vale? Y como todo está pagado con el dinero ese que no es de nadie, que es de los impuestos, ¿eh? Que le hemos quitado a Mancio Ortega, a este, a aquel, a aquel... No existe esa necesidad de vigilar exactamente qué es lo que se hace con cada euro. Algo que sí existe en el sector privado. Por eso, los supermercados funcionan en el sector privado y sacan beneficios, y por eso, la cooperativa, supermercado, público y tal, funciona exactamente en tu imaginación. Y si no, y si crees que el supermercado público es la hostia, la polla con cebolla, déjate del proyecto de la base, ¿vale? Que además está financiado con fondos privados, hermano, y cógete y te financias aquí la tremenda cooperativa, ¿vale? De supermercados, de tal, y a ver qué tal te va. A ver qué tal te va. Y me lo cuentas. Y me lo cuentas. Ya, pagar mejor a los ganaderos y agricultores. Pensar que no puede ser que los alimentos, el IVA esté al 0% en los básicos y el 5% aceites y pasta, y no estén bajando los precios. No puede ser. Ahora, a los ganaderos y agricultores y también a sus propios trabajos. En Cuba están las estanterías de los supermercados llenas, sí. ...cultores y también a sus propios trabajadores. Un supermercado público crearía empleo de calidad, favorecería a los productores locales, priorizaría los productos ecológicos y bajaría los precios de los productos básicos. Pero sigamos pensando... Que lo montes, tío. Que montes una cooperativa, tío, y te montes un supermercado. Pero sigamos pensando con Malvada Mente Comunista. Y si además de intervenir los precios de los productos básicos y de crear un supermercado público, ¿favorecemos también la creación de supermercados cooperativos autogestionados? ¡Ojo, estos supermercados... ¡Dale caña, tío! ¡Dale caña! ...percados ya existen en España. Lo grave es que el tío... ¿Tú crees que el tipo se lo cree, tío? Yo no estoy tan seguro de que el tipo se lo crea. Yo sé que ya... Bueno, es que este tiene mucha imaginación. Eso es verdad. ¿Vosotros creéis que no se lo cree? Tengo mis dudas, ¿eh? De si realmente se cree las chorradas que dice, tío. Pero no cuentan con apoyo público en forma de legislación favorable, subvenciones o líneas de crédito preferentes. Podrían ser propiedad de organizaciones de trabajadores, de consumidores y de productores que tomarían así el control de la cadena alimentaria. Los socios podrían decidir los criterios que deberían cumplir sus productos y podrían apostar también por los productos ecológicos y de cercanía, garantizando precios justos para los productores locales y los consumidores. Es que, tío, en el momento que en estas mierdas desaparece el incentivo, tío, que esto es lo que para mí me da la sensación de que esta gente no entiende. Porque esta gente, no sé, confía, tiene una especie de fe absoluta en, ¿sabes? En la cooperación universal altruista. Chepi, gracias por la suscripción. En el momento en el que para este tipo de cuestiones, que además van a tener que competir contra muchos otros mercados y contra muchos otros espacios, tú coges, tío, y eliminas de la ecuación cualquier tipo de incentivo, todas estas cosas se te van a tomar por el culo, ¿vale? Y si no es en un año, es en cinco. Por eso, tío, móntatelo, pruébanos a todos. Pues haznos ver que es posible un supermercado autogestionado, cooperativo y tal, en el que tú no vas a estar ahí dando por culo ni haciéndote rico. Y luego ya lo discutimos. Lo que no puede ser es, hey, vosotros deberíais pagar esta fiesta que se me ha ocurrido y que yo creo que está guapísima y que realmente va contra cualquier dinámica intuitiva que tú crees que pueden perseguir los seres humanos para que algo tenga éxito y sea sostenible. Sí, absolutamente. Está basada en la gran cooperación altruista entre las personas por controlar de nuevo un bien básico como son los alimentos y demás. Va a funcionar, es la polla con cebolla, créeme a mí. Móntalo, móntalo y cuando tenga un éxito aplastante y cuando digamos, ¿qué hace el Mercadona? ¿Qué hace el Alcampo? Voy a supermercados Iglesias. Madre de mía, gran cooperativa, todo el mundo te trata con cariño, productos de máxima calidad, precios bajísimos. ¡Oh, Dios mío! Si eso es factible, si la bolsa de la compra ahora mismo sin que se enriquezcan estos grandes supermercados se podría hacer con unos precios muchísimo más reducidos, hazlo y no te digo que te forrarás, porque claro, no buscas forrarte, pero tendrás un éxito apabullante. Entonces, en lugar de decir estas cosas por la base y tal, a lo mejor deberías plantearte ponerte manos a la obra. Sé, sé en realidad que a ti lo de ponerte manos a la obra y hacer cosas útiles que la gente pueda consumir y demás, eso no va mucho contigo. Contigo va lo de la propaganda y tal, dame un telediario, dame dos telediarios, te monto una revolución. Esto sí, lo de trabajar ya menos. Eso es de casta. ¿Vale? SpindyHalp89, gracias por la suscripción. ¡Pum! Que sí, que sí, van a follarse al campo, al día, al mercadora y al carrefour. Si lo llevas tú, dos años le doy al resto de cadenas, tío. Vais a petarlo. Dale caña. Podría ser un poder económico progresista. ¿Qué tiene una? Siempre, 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 siempre hay que pensar fuera de la caja. Oye, en la base... Está pensando fuera de la caja, tú. Ay, Dios mío. ¿Cómo no se le ha ocurrido a nadie antes, tío? Se está descojonando, tú crees. Respondemos con radicalidad a la pregunta ¿qué hacer frente a los abusos de los grandes supermercados? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente al abuso de los grandes supermercados, gente? La pregunta que todo el mundo se está haciendo. Este vio el 15M, el tremendo pelotazo que podía pagar, no se cree para nada lo que predica. Es probable que no se lo crea, tío, porque no creo que esta tontería la pueda decir, tío. Y no descojonarse, ¿sabes? You are transgender. Literalmente. Sí, sí. Alonzi News, GG para ti también. Yo no entiendo... Yo no entiendo cómo tienen los bemoles, tío, de decir esto sin sonrojarse, pero ok. Y que haya gente que encima diga ¿Es usted una mente privilegiada? ¿Cómo no se nos había ocurrido? Si es que sería tan fácil hacer una red cooperativa de supermercados que no busquen el beneficio de enriquecer a los ricos. Claro que sí. Yo creo que triunfaría esto. Me voy a darle hostias al saco. Hoy voy hot. Un abrazo, Ratel Keeper. Muchas gracias por los bits. Dale caña. Con el Mac de Apple yo también critico al sistema. También. Es que, a ver, después de los supermercados públicos viene una red de alta tecnología pública también hecha por una gran cooperativa. Y ya verás. Es que va a ser la hostia, tío. Va a ser la hostia. O sea, el sistema neoliberal ultracapitalista tiene los días contados porque se dan a venir unas redes, ¿vale? De entrepeneurs públicos cooperativos que se van a follar todas las cadenas de supermercados. Las grandes tecnológicas. O sea, tiembla. Tiembla Silicon Valley. Aquí llega Pablo. Y además, mírale. Descamisado que me llega. Supermercados Consum es una cooperativa. Ya existe. Anka 75. Muchas gracias por los bits. Sí. No sé si existe y debe ser, vamos, la alegría de la huerta. Todo el mundo me está hablando todo el rato de los supermercados Consum. Yo voy andando por la calle y no paro de encontrármelos. Si lo que dice, no es que esté inventado, tío. Es que es ridículo. Con el Mac de Apple, yo también critico al sistema. Acabamos con cartillas de razonamiento. Verás. Lo que estás mencionando es un puto economato. Básicamente. Cállate la boca, bocaza. Serás la falsedad personificada. No hiciste nada en política. Saliste de ella por la puerta de atrás. Y ahora, como un cobarde, das lecciones de lo que hay que hacer. Búscate un empleo sin vivir del cuento público. Efectivamente. Ya se ha aprobado y conocemos el resultado. Cuba, diciembre, domingo. Maravillosos los supermercados. No, no, que ya te digo. Pero esto es que no lo han hecho auténticos comunistas. En el momento que esto se haga bien, en el momento que esto se haga bien, olvidaos del día, olvidaos del Carrefour y demás. Todavía me acuerdo de los vídeos de las señoras estas que venían de Cuba y entraban en un supermercado en España y se les estallaban en lágrimas, tío. Flipando, diciendo una vez madre mía, ¿qué es esto, tío? ¿Qué puto paraíso de mierda es este, tío? Pero no, esta gente con gran éxito, ¿verdad? Esto es una libreta. Con eso los cubanos van a las bodegas del Estado a conseguir comida. Esto es un pan del Estado. Monedero nos los diseña. Vale dos pesos cubanos. Suena muy barato, pero un cubano solo tiene derecho de comprar un pan del gobierno por día y tiene que aguantar colas largas, a veces de muchas horas. La alternativa es comprar pan de un negocio particular. Y esto es un pan... Un pan privado, tío. Traerá unos 85. Gracias por la suscripción. Privado, que vale 14 pesos cubanos. Es siete veces más caro, pero millón veces más rico. Unidos, pan, un socialismo próspero y sustentable. Esto es una tienda donde compra a los cubanos. Solo pueden comprar ciertas cosas racionadas. Por mes. O sea, los meses te dicen los productos que ya les mencioné. Ven y te van anotando lo que vas consumiendo. Es que el proyecto de... Yo te lo digo, ¿eh? Yo porque ya no se presenta Pablo, si no le volvía... Si no le volvía a votar, ¿eh? Me comentan que eres un normal. Mira, aquí hay un supermercado... Parece un supermercado más, con clientes que compran y reponedores que reponen. Pero tanto los que hacen tareas como Simón... Ya existen, aún hay pocos, pero es un modelo que funciona y sería una gran idea que se extendieran aún más. Y los consumidores... Es que ya no se ve ahí, chicos. Darle caña, tío. En el caso de La Osa, en el barrio madrileño de Tetuán, la motivación es la transformación social y ecológica. Estar dentro de una comunidad de personas, buscamos la sostenibilidad tanto del planeta como de las relaciones humanas. Productos de alta calidad... Fíjate, Ana, ahí. Están todos con el discurso de Greta Zambel, tronco. No se cambia ahí, ni con una lija. ...con el medio ambiente para los que también intentan ofrecer un precio competitivo. La autogestión defienden, reduce costes y esa es la motivación de Ana. Cuando tienes hijos, al final te motiva mucho a intentar buscar la mejor calidad, precios... Aquí, para ser... Sí que me parece maravilloso darle caña, tío. Darle caña. Eso son cooperativas, pero son privadas. Lo que está diciendo Iglesias es un economato. Bueno, primero ha hablado de economato y luego realmente ha hablado de que haya subvenciones para esto, para intentar incentivar esto, tío, pues... Si esto es competitivo, si esto va a ofrecer precios más bajos que los del día, que los del Carrefour, que los que tal, la gente irá a estos supermercados. Y si no, no. Si es que al final hay ciertos elementos, tío, que acaban cayendo por pura gravedad social. Si esto es la idea revolucionaria que va a cambiar el precio de la bolsa de la compra de la que está hablando Pablo Iglesias, ¿será la idea revolucionaria que acabará con el precio de la... Y si no lo es, pues no. Es que no... No tiene más. No tiene más. En fin. No tiene más.